En las instalaciones del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe falleció en la tarde de este miércoles un hombre de 37 a 40 años de edad aproximadamente quien se encontraba indocumentado y quien al parecer en una riña ocurrida en la mañana de este miércoles en el sector conocido como La Marranera sobre la calle 27 con carrera 21 recibió una herida con arma blanca a la altura del pecho. Según el informe oficial de las autoridades, el infortunado con aspecto de habitante de calle es un hombre de test trigueña, cabello negro, de 1,80 de estatura, quien alcanzó a ser ingresado a la sala de cirugía pero lastimosamente, pese a los esfuerzos de los galenos, horas más tarde falleció. Las autoridades afirman que los móviles y agresores en este hecho de sangre son materia de investigación.